Bienvenidos a Un Como, mi nombre es Paula, soy bailarina y hoy día vamos a aprender cómo hacer movimientos de brazos en bachata. Empezamos con los movimientos de brazos en bachata, siempre van en el básico a los lados, esto es lo normal, como si tuvieras unos libros aquí. Y van súper fluidos, pero también para añadirle más detalles a los movimientos en bachata se pueden hacer otras cosas. Creo que el movimiento de brazos a mi perspectiva es muy personal, tiene que ser muy tuyo y mientras más cerca el cuerpo, más te toques, más te sientas, creo que es mejor cuando bailas sola. Entonces, para el básico, había dicho que puede ser este, pero también le podemos añadir otros movimientos. Entonces, si lo hago en el lugar, sería abro por el lado y vuelve por un lado de la cabeza. Puede ser así y cae, abro y vuelvo. Lo mismo con el otro, abro y vuelvo, paso por atrás o también paso por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También hay otro paso que puede ser por delante y así, pero eso lo veremos en otro vídeo. Ahora solo movimiento de brazos. Entonces, puede ir por el lado o puede ir por el otro. También pueden salir los dos al mismo tiempo y vuelve por el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuelve por detrás de la cabeza. En el lugar sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También hay otros movimientos que son acariciando el cuerpo. 1, 2, 3, 4 y de aquí baja por los lados. 7, 8. Otra vez. 1, 2, 3 y 4. Aquí cruzo. 5, 6, 7, 8 o 8. Depende de qué tan rápido lo hagas. 7, 8. Con un paso, para ejemplo, podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya tenemos a los lados los dos y también acariciando el cuerpo. Eso sería en sí lo básico que puedes añadir como detalles a los básicos que ya conoces de bachata. En sí es para darle como más elegancia y más complicar un poco más lo que ya sabes de bachata. Pero mientras más naturales, elegantes se vean, mejor. No se ve muy bonito que estén descontrolados. Y siempre como arriba. También para el básico, volviendo al básico, que se puede poner a los lados, también se puede acercar al cuerpo. Que eso también es muy bonito. Pero ya, como lo había dicho antes, me parece que el movimiento de brazos en bachata y en muchas danzas es muy personal y uno puede adaptarlo a su propio estilo. Entonces, de espaldas el movimiento sería por el lado y vuelve por detrás de la cabeza y cae por el lado del cuerpo. El otro brazo sería 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Los dos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con el básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El paso para adelante con el brazo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el paso agariciando y va por afuera sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, encantada de enseñarte un poco.